Espera, justito, para que poco toco no empezamooos No, 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 bleh A ver Aaaaaaah Aaaaaaah ¿Qué? ¿Por qué va a hacer esto? Jeje Uh Coda Aaaaaaah Si, Susa, de nuevo invítame que lo reinicie el juego ¿Qué? Ajá Mira, hola Ah, algo ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuánto fue que me hubo en mi casa? Hola Espera Suerte Ey Au Au Ahí está Me cayó encima, alguien loco Le cayó, te cayó la pie Ay, está la brujita Ay, está la brujita Jeje Jeje Aaaaaaah Nooo 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 No sabía Nico Gracias por el house Thank you Ay Sabía que mi amado Ah, bueno No, nadie ha visto el chingueque Quizá mejor me quedo feliz Eren ¿Cuál es la B? Si, mi amado se convirtió en una paloma El Espíritu Santo El Espíritu Santo Dejémoslo ahí nomás Dejémoslo ahí nomás Dejémoslo ahí nomás Ok Ah, nooo Ya, vos Esos son los polis Nooo Llévete ¿Dónde te parece la cabeza de mi amado? Oh, ahí viene el Vaporeon Bueno, le venció la sub F Uy Como cuando tu amado se convierte involuntariamente en un doble gem Ay, aquí está bien Nico, está bien Muchas gracias, tengo una nueva chiste igual ya Ustedes no ven nada en este mapa, por ejemplo gente ¿Cómo ver nada? Explique, súmeme O sea, ustedes ven Porque yo estoy viendo que ustedes no han entrado al McDonald's Ah, yo sí lo veo Ah, ok Sí se lo veo Pia, estamos en McDonald's Pia Keep distance Keep distance Que se mantenga ¿Qué quiere? ¡Me voy a amar basurero! Una pregunta Pia Sí, primero entrar, primero salir Yo quiero... Hola Ulisse, ¿cómo está? Yo quiero dos pedazos de pizza grandes Hola Ulisse Y tres slices de pepperoni Y una... Pizza Caballera, esto es McDonald's Yo te metaba en un pedazo de pizza O sea, WTF Usted pidió pizza, así que voy a buscarla Pero, ok, yo sé que el cliente tiene la razón Pero, ¿cómo en McDonald's hay pizza? Eso... No voy a pagar lo suficiente para que me responda eso Oh, no me va a responder, entonces Yo... mire... Yo tengo descendencia de Karen Ayuno... Ayuno... No, ¿por qué están los aceitos? Ayuno... Ayuno de un pedazo de hola Eh, cha cha oh, cha cha pecamin Ayuno... 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 ¿Por qué están los aceitos? Ayuno... Ayuno... Aju... sacando ahí tienes hamburguesa pero yo no pedí hamburguesa que yo pedí un pedazo de pizza pero no esperaba que me dieran una pizza quiero un pan porque tiene un pan pero esto es un software porque usted tiene un pan baguette aquí se sabe qué pasa porque tiene un pan no deje mi pan sea cooper primera zijn de thank the me mírame bien tú 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 estás cerquita del infierno y tú me mira lo que tú me estás enseñando me está enseñando esto esto a mí vaina del demonio me está enseñando a mí porque tú me tienes que enseñar yo me antoje de pollo que está bien pero eso no significa que me lo tienen que retargar la cara una visión ya que quieres quieres lipton quieres eso me da diabetes mira no hay una de amen una cola like no eso tiene faltado y la ciro eso sabe al culo váyase váyase de mi puesto pero por qué no me ofrece lipton yo no entiendo por qué no me ofrece lipton aléjese de mi puesto me de mi cuarto de libra con queso y ese es un pollo señor ayuda me están saltando por favor mira una nezuko en el pollo quiero mi cuarto de libra con queso ahí está ahí hay una muestra acá acá hay una cortelera ayuda no 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 j effectivement i i he will me galli pero porque me agarran yo estoy pasando por un momento trágico fuera de muertos fuera din nominees se me no miщее fuera esta era una cita no se te mató literalmente tu estas con la ayuda ahi y yo como right in front of my salad todo asi si no este puesto no vendemos lipton pero gali tu no entiendes tu estas comiendo no se con lo que escuchas como floridaman a subirla floridaman como caja al androide una cosa así no estoy dando como caja que wea floridaman le da como caja al androide mira ver stream te voy a dar cuenta sosa que esta pasando aqui sinceramente ver stream date cuenta alguien quiere sasa como sevilla date cuenta alguien quiere sasa ahi la dejo hayan que lo glive jajajaja alguien esta dando como cajon que nos cierra ayuda siii y ahi y ahi voy tenense esta rico el mcdonaldi yo lo vi esta chulo oigan cabros no 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 oigan y oigan 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 Ya estamos en el nivel Oh mira el tesoro en la serie allá No, está en el nivel, esto sigue siendo el lobby Solo hay gente que cambia el lobby No, no puedo clipearlo, ya pasó Salto un... Llegué muy tarde Él se guarda, no te preocupes ¿Por qué la existencia es alguien? Me acabas de desmontar AHHHHH Me estoy voyando que tiene que ser guas con él en las espaldas Ay no, ¿qué pasó? ¿Me morí? ¿Por qué me morí? El láser Ah, el láser ya Ya, ahora mismo me voy a llamar a la láser, así se matan F*** yo, me quedan en el topo No No Ah, si toca... si toca el láser Sí Manda a Coquimbo AHHHHH No puede tomarlo ¡No! ¡Noooo! ¡Pon la espalda! ¡Qué mentira! ¡Ay no! ¡No hay una! ¡No hay una! ¡Pero déjeme coger la espada! ¡De verdad, Susa! ¡Noooo! Dios me mató también. ¡Noooo! ¡No! ¡No! ¡El lado oscuro siempre gana! ¡El lado oscuro siempre gana! ¡Te falta odio! ¡Noooo! ¡Y a ti también! ¡Ay no! ¡Chuch! ¡Ay no! ¿Dónde está el Susa? No, no, no tiene que matar a la Yuri. ¡Noooo! ¡No! ¡Ay cuesta mucho tomar esta mierda, loco! anino me 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 ah ha 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 hi Coño Oh, no, no, no Ay, no Ah, vaquearon por la chucha Para demostrar que he llegado No Luka, llegue, venga, venga Manda invitación Voy Estaban matándome con sabres láser y acá, güey Sí Bueno Ah, no Quien ha agarrado el palo de la chucha La piga se volvió a la edad del Sosa Nooooo Aaaaaah Jajajaja Si Traición Ay, llegó Si Vamos, Luka Tienes que matar al Sosa Tienes que matar al Sosa Se volvió a la piga Se volvió a salir de mi bolsa Ay, no, güey Traición Hermano, que voy a ver una de mi casa ahí Oh Ponle a cresta Y ya te quedó súper bonita la brujita Oye, lo que te voy a decir El Espíritu Santo me diga Cuidado contigo, yo tengo dos Solamente te digo No, no, no 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 ¿Quién es la Mikasa? El Sosa El Sosa Yo ¿Quién es la cosa blanca que anda caminando con una espada al hace? Yo Cuidado No Uy Ayura Go, go por el pie A ver Quiero exterminar a la Yura Ayura, ven acá Cuidado con la espada Estás con la boca abierta en mi vida Estás como Aaaaah ¿El bambó? Aaaaah Chucha, recién me acabo de cuenta de lo que eres Sí, soy una masona Eh Hola Lucas, tengo una espadita Ay juta, toqué una espada con la que vi y me morí Te pegaste a la espada Te pegaste a la espada Cuidado Me quería venir a la espada pero no puedo No Hola Lucas Me voy parado ¿Qué feo sentimiento cuando te pegas la espada y por la espada? Nooo Die Soy el duke y tengo toda la espada en mi mano Bueno pia A mi me la han hecho ya tres veces No, 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 no Nadie se murió porque hizo una espada La hace Que lo que esta haciendo? Que lo que esta haciendo? Cuidado contigo Tranquilo, tranquilo Estoy por aca, mamá un huevo Pero oye, déjame con la espadita Déjame con el perro La llora me se va, me esta siguiendo Coño Mierda Galiden Permiso, permiso Oh cresta, lo de Denis esta terrible Velika, mira tiene dos palas Gali no Es pa'ca Galiches Gali me quiero agarrar Agarra la susa Agarra la susa Me meto seguro Hay unos palas Hay unos palas ahí Nooo Ayuda Gali pero porque lo odio, dime No 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 Estoy ocupado Esa Pero nadie me va a dejar coger espada, dios mío Puta madre No, déjeme volver a pelear con una sola A tragar a Sousa A tragar a Sousa ¿Por qué contra mí? No, perdón, 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 perdón Fía, no, Fía No me asustan No No fue esa derrota, no fue mi intención Sousa se escapa muy rápido No, Uyu, no, no No, no No, hay otra Está todo muy bien Después viene, Uyu Ves 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 a comer primero, Uyu Me parece que la Dani tiene como un cuerpito como de pájaro Tiene unas patitas como de pajarito Pingüinito Yo soy un pingüinito Se seguía arrastrando Se seguía arrastrando Te muriste Oh, no, no, no Eso se no Se me pasó Recomendación, no saltar con la espada Si no se van a sacar un ojo Fía, yo confío No Te enseñaron que cuando chico no había que Cuando chico te enseñaron que No hay que correr con tijeras No Pipe viene En un ratito más, yo creo Tío ¿Por qué estoy haciendo lo que le debería hacer? Eh... No me maté Eh... 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 ¡Coño! Eh... Me cayó la Dani encima Oh, chet A ver Oh, no Bueno ¿File? What? Feel to love ¿No fue todo Sosa? Venga ¿Qué pasó? ¿No fue todo? Ah, exacto Sí, sí Sí, sí Sí, no fue todo Déjame invitarlo ¿Cuánta música? ¿Qué? ¿Por qué esta música está tan alta? ¿Qué? ¿Por qué esta música está tan alta? ¿Por qué? Sí, yo sé Pero es que no encuentro cómo bajar el volumen de por sí A ver ¿Qué es esto? Tiene que pasar ¿Qué? A ver ¡No! 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 ¿Qué te lo que estas buscando? ¿Qué te lo que estas buscando? ¿Qué te lo que? Y por alguna razón sobreviví o no ¿Verdad lo que dije? ¡Para que salve a mi! Vuelve a lo que yo te dije ¡Santo ahí, santo ahí! Lo logré What the f*** ataca de ¡No! ¿Me deja avanzar, Dani? ¡Oh! Master Movements Boom Letras Letras Arr Lo logré Lo logré ¿No? Sí, sí Estos son lobos Este es otro ¡No! A ver Let's see ¿Qué tal? Oh no ¿Que veo el Loangi? No voy a bailar ¿Qué tal? como que mi bonito esta gritante por si con WTF escucha la mecanza en el caño la mecanza en el caño conseguí una bolita es más sensual que un Dungay bailando en el caño me he quebré el brazo 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 a mi me da risa, a mi me da risa los piesitos a mi me da risa los piesitos, a mi me da risa, a mi me da risa dale dale baila en el tubo a mi me da risa, a mi me da risa los piesitos con la Dungay bailando en el caño Si No creo que hay ahí Tengo que ver Mira la transmisión de la Dani mujer Hoy que volá a la Dani se le ve y a mi se ve como con bajada de FPS en la W7% ¿Vas a cerrarlo? Oh my god Espérate como creste hizo la brujita Yo la hice Espérate ¿Customizó un modelo la tía? Se puede customizando Si Pero es que Es que yo no Primero tendré que conseguir unas orejitas de cerro De parte Pero usa la de la odígona con oreja y ya Es que Tienes que trabajarlo con lo que el juego te da Es que yo veía que el juego me da unas dos pinchas mía raras y ya Hay que darle paint En paint puede customizar el tamaño del pincel y pinta con cualquier color que queráis No 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 y esta forma de la bruja no se puede hacer con otra forma ¿qué cosa? se puede modificar la forma de las cosas que es tu huevo no tengo que trabajar con lo que tengáis parecido nada más vale no ¿qué es lo que está pasando aquí? es lo que está como así con tirado en el suelo a su vida no, 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 no está rompiendo a Dunga Voy a ir a mi casa rompiendo el cráneo con la boca en la mulda Y a Boshy Tiri se muere Y esto es como Drop the beat Y a Boshy Tiri se muere De repente vi que la pia se pegó al manso casado contra el pit Y como Oh caramba, no sabía que la brujita podía perrar así De repente vi que la brujita la pia quedó como haciendo tuergen en el piso De verdad, a ver De verdad No Esa es una habilidad que no conocíamos de la brujita Y esto es tan fuerte que no se escuchen otras voces en el stream así, así dirigida la música tal vez que la música está bueno, eso que tenía como música coreana y había como que... que impro yo reconozco esta canción así que me imagino que tal vez deres copiarla we*** oh no oh no y aix ta 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 hay ave hay alguna otra fiesta todos los que no nos van a mutear está haciendo el día, en clase ¿Cuál está? Efe Efe, el turquín de la vía A ver Failed to love file Failed to love file Failed to love file Hoy la Yura no alcanzó a entrar No ¿Yura estás? Voy a personalizar el modelo Ah, dale, dale No va a pasar con Dos horas personalizando el modelo Es mejor hacer eso Antes de que terminamos Como que no hay tiempo de hacerlo antes ¿Cómo dijiste, Pío? Hay que lo haga como simplecito Yo me hubiera demorado más Es que me ha puesto a poner como todos los detalles De la brujita Ay, yo yo Bien Coming Oh no, más copy Puta madre Espera Tranqui Me bajé el volumen ¿Quién es? Aunque esto no es copyright Pero igual puede ¿Usted cree que tú ya es tonto? También También Coño ¿No te acuerdas la sección que me mutearon que zapaternino tenía copio de rey? qué canciones para cantar esto la cucaracha son en el cine por ejemplo en mi caso no me gusta tan al frente que la vez en la puerta de que me salí o no que no sabes que encantan me encantas a ver si no entiendo no sé qué será que no puedo sacar lo que está botada acá oa surena anojana no ahora que recuerdo hay unos monos chinos ahí detrás oh verdad omoide woooooo hay anojana weon ah son de anojana no buscan de anojana, what the fuck, yo quería divertirme no llorar, what the hell verdad Ivy, anojana ¿es que están hablando del anime? si, muy triste la verdad ahí atrás está monos chinos sad oh, monos chinos sad loco exacto antes de que se me salgan las lágrimas, pero eso es uno en el ente si, está bien lo coge loca, ¿dónde está? acá estoy ay no, no puedo agarrar estas balomitas creo, dale balón no puedo están pegadas se vea terrible doblar y tratando de sacarle si, te da lo que sé es que está sonando ahora esto de qué es de anojana weon ah, del anime si realmente del tema de anojana con razón está en el anime de atrás ¿sí? si oh, muy bien no se muere ay, 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 ay ay, ay, ay voy a estar de hacer un sonido para que no me peguen el copyright weón no 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 lo duro sería que cambiáramos en el lugar no sé dejadlo nada si, detalló yo dije, vamos a cambiarlo o sea, yo no quiero llorar ¿Qué es esto? Oh, ¿qué es esto? Oh, what the fuck, estamos dentro de... Mosaico Estamos en el opening de Mosaico Oh, verdad Estamos en el opening de Mosaico Para mí esta hueá parece Tron También puede ser Tron, pero para mí ¡Mirámoslo para abajo! ¡Uy! ¿Qué está hueá? No me metí que el opening culiao de Mob Psycho Una hueá me quedó gustando que le de comer la canción ¡Oh! 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 ¡Epilepsia! ¡Oh! ¡Oh! Métete pa' eso ¡Luca! ¡Epilepsia, mira! ¡Ay! ¡Epilepsia! ¡Epilepsia! ¿Y cómo entro? ¿Cómo entran las cositas? Lado, por el lado, por el... ¡Ajá! Entonces... ¡Ay! ¡Voy corriendo por acá! ¡Ay no! ¡Epilepsia! 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 ¡No puedo! ¡Ay! ¡No sé cómo! ¡Ay! ¿Cómo entran las cositas? ¿Cómo entran estas cosas? No puedo entrar ¡Ah! 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 ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Hay que quedarse aquí, ¿no? ¡Oh! ¡Hay que saltar! ¡Salta! ¡Salta! Hay que agarrarlo hacia arriba! ¡Ah! 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 ¡Entrena la bolita! Ahora... Se utilicen los dos clips del mouse y salen ¡Ah! Pues yo salte dentro de ella y como que se esquivó ¡Ahí está! ¡Ahí está! Te quimieron hacia abajo, Susa ¿Abajo? Sí Por lo tanto, creo que abajo y salta ahí ¡Ey! pero loco, no agarro ni potencia porque puede saltar ahí ¡Listo! ¡Ya estoy agarrado! ¡Ahí te saltaste, Susa! ¡Ayúdame! Cuando veis el cuadro rojo en tu cabeza que estoy agarrado Bro, what the hell is this word? No sé, vamos a pegar algunos cubitos que hay acá en la calle Como bowling No, bro, pero loco Lo enganchamos que hueá ¡Ah! ¡Ay mi! El modelo se fue a la mierda ¿Tú bien? El modelo se fue a la mierda ¡Ahí hay una rampa ahí! 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 ¿Cuál? ¿Vuela? ¡Ahí! 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 ¡Ahí acaba de abrir tu... 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 ¡No! Pero Susa Venía con huelito, ¿por qué? Ehhhh... Y yo ya lo intenté con vuelo a Danny y no funciona No funciona No funciona A ver... a ver... a ver... déjeme, déjeme Aeeeey... una rampa más de hecho por favor no dejen más salganse de ahí porfita salganse de ahí salganse de ahí salganse de ahí yo me voy a salir nooo ta madre aaa jaja 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 ¿Qué? 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 Nos paralizamos todos, ¿no? Ah, sí Estoy dentro de un edificio ¿Qué? ¿Qué? Conexion loss Me crashó el juego Demasiado, fue demasiado Demasiado poder Demasiado poder Much power Hola chuches Unlucky Unlucky ¿Qué hizo? Bueno, estaba probando eso de los lobbies De por sí, pero ¿Podemos seguir haciendo niveles? ¿Ustedes quieren? Igualmente, Denny No sé O sea, podemos seguir probando más Lo que por sí, también hay más niveles Pero Esa decisión Yo digo lo siguiente Dan, chacha ¿Cómo? ¿Wey? Dan, chacha Dan, chacha Jajaja Es broma, es broma Dan, chacha ¿Y a qué hacemos? No sé, jugamos un nivel Para... Cumplir el stream Y nos podemos ir Ajá, ahí va Chequearon terminar temprano, claro No sé A por seguir trabajando en la sorpresita Ya pone un nivel cualquier, Susa Oh yeah, voy entrando Oh, sí Sí Yeah Estábamos calentando, ahí va a venir el Frank Místico Ahora falta el Pipe Pipe Por ahí Venga, se va a ser cortito ya Después puedo seguir con sus cosas Wey Thank you Y también quiero seguir trabajando, por eso le digo El Frank, lo primero que veo es que me están quemando estos los poquitos, wey ¿Estás amando invitación? Ahora mismo No, pida, no No, mamá No me hagas CBD, por favor Se vete Se vete Ay no Conexión Que solamente Más Más Tengo miedo ¿Por qué tiene miedo? No tenga miedo No tenga miedo No tengas miedo de mirarlo Es mejor que tenga, es mejor que tenga ansiedad que mirar ¿Ansiedad? No es la que llora solamente, de hecho estaba avanzando en lo No es la que llora Ya tengo técnicas de trabajo más rápidas que estaba viendo delante No salen los Adins No salen los Adins No salen los Adins No digo, no salen los Adins ¿Ansiedad? Ahí está ¿Cuál? No salen los Adins No salen los Adins No salen los Adins No salen los Adins Adins No veo, pero... ¿Por qué te Tomi Yerri puesto acá con de Bilibili, po? Tomi Yerri Bilibili, po, en el Tomi Yerri chino, que hueá What the fuck? Allá voy yo con el personaje japonés A ver, espera, vamos a dar Bilibili Literalmente es como una transmisión de Tomi Yerri Bilibili, po, ¿qué? Recuerda que el juego chino de Tomi Yerri es de Bilibili Oh nooo Recuerda que el gacha de Tomi Yerri es de Bilibili Gracias por recordarme que existe un gacha de Tomi Yerri Exacto La cara de la Yerri está terrible en la esquina Que no me voy a tocar si no me salió un modelo No me voy a tocar si no me salió un modelo ¿Y qué es el botón? Después de Yerri hay que hacerle un modelo de Yerri Oye ya, o no, vos usas, estoy viendo a los monitos Estoy lowly ¿Está viendo a los monitos, güey? Es Biblio Fantas y tal Ahí Yo lo cargo, la idea ¿Y tú todavía estoy acá? Ah, pero va a haber ese loading eternamente Quiero saber qué hacer Sí, porque está cargando de toda la cuestión de Tomi Yerri y esas cuestiones Ah, vale ¿Quién diablo es? Ah, cambiaron el cartoon Cambiaron el cartoon ¿Qué es que está grabando? Ah, es otro capítulo ¿No? Ah, ¿no? No, no, no... El C De 15 capítulos ¿Más si que está grabando? ¿De acuerdo? ¡Fuck you! Listo, ahí llegado Listo que estoy, ven Son personas que se amane bien Bilibili, mira WTF Bilibili, wow Literal, que mierda Para que no me vengan por copyright Por la música, va de ahí, weón Ya te imaginas Yo cacho que si, que comido Bueno, hay una mona anime gigante en el piso, weón Oh, ¿verdad? No Si, mira, es alta nivel ¿Quién es esa del piso? No sé Ni idea Tiene pinta Loli, weón ¿Cuáles son monas chinas? Hay una mona chinas aquí Salta el tiro el burro, weón Loliconero ¡Está madre que no soy burro! Nadie dijo burro No hay una mona No tenes razón, una mona chin No hay una mona chin A ver, la brujita, ven ¡Oh! ¡Hola! ¡Gracias! 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 por el josey que llegamos a nivel por fin un nivel natal pepe que esto como un momento estoy cargando en tus deep dark fantasies voy a ver a movie star intenta ser lo mejor que pueda pero de que tu eres hola para quien diablo eres tu quien diablo eres tu es el frank es el frank what the fuck frank porque no te hicieron what the frank ah intento eso mismo que me fui a la mierda eso es su valor yo tengo que ganar mas altura con esto cabrón miren que paso what urayura hay que empujar esto no lo se pero el josey nos esta quitando el palo por favor pero la ustedes no quieren este palo en el medio no fuwen queria botar la pared el josey ya me cago en la una entre los dos oye quiero pararme arriba de esto no puedo vamos ni a tomar eso se fue el poder de la abdominal que es pintada tienen que botar esta pared claro tienen que botar esta pared para ver tus ojos para allá ah ah la idea dale 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 ya el poder de la abdominal es pintado oye espera el gachimuchi cabro esperenme que paso que paso el dungeon master ay ya necesitamos otro palito suza mandame invitation hay que salir ya te invito ahi va el otro palo agarro sudor hay ahi no, no, no ahi listo ay no jajajajaja dale yura mueva tranquiliza dilivel ちは Por la... Por aquí. Con las dos manos. Y levántalo. Puta, me llegó hoy Ricardo a mi café. Lola, espera, te lo tenía que soltar. Cuidado, Yura. Ahí sí, lo tiene Yura, lo tiene Yura, lo tiene que ir. ¡Tiene Ricardo, digilo! Cuidado, Yura, sí. Espera, espera, espera. Ok. Espera. Ok, su... Cuidado. Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Lo tengo. Suelta, lo gale. Suelta. Lo tengo. ¡Jajaja! Hay que meterlo justo ahí en el hoyito esta wea. Voy para ella. ¡Ah! Espera, espera, espera. Ah, bueno. Ahora con ese que va a la recuperación. ¿Ten miedo de algo? Algunos monos tienen gorritos bastante diferentes que los que tengo acá en el juego. What the foy, este es Ricardo Milo. Eh, loco, ¿qué me agarra? ¿Por qué me agarra más huevo? Dale, Yura, clávala. ¿Qué quiere en mi casa? Clávala, clávala. Ah, ¿me quiere mandar al Espíritu Santo? ¡Vamos! Ahí estamos llegando, llegando. Dale, chime un Locked Traveler. Por ahí. Coño. ¿Qué es lo que está pasando? Yura, imagina que es el pipe, imagina que es el pipe. Yura. Estamos clavando la cosa del pipe, el palito, el palito. Yura, que lo están chocando, ayuda a lo que lo están chocando contra la pared, como tres veces. Chicos, por favor, esperen un momento, permiso. Un momento, un momento, está pasando, está pasando. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Mételo, mételo, Dale. Dale, mételo. Y ahora, pa' un lado, por favor. Muéganse pa' algún ladito. Espera. Que lo agarran más de la punta donde está el... Eso. Tienes que meter otro, creo, ahora. Otro pa' otro lado. Es más largo tal vez. Tienes que moverlo pa' el lado, tienes que moverlo pa' el lado. Tienes que moverlo pa' el lado. ¡Ah! ¡Ah! Te van a agarrar mi ayuda. Listo. ¡Ah! 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 Pero entre uno en uno, no... 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 No hagan como el... No hagan como el Black Friday. Oye... Cruzó como si la web fuera de esta... Black Friday, Black Friday. ¿Cómo se llama este... Deporte, bueno? Limbo. Limbo. ¿Logo? Limbo, la la pi... La... La... La diábolo. La diábolo. Sí, lateral al lado. Oh, caí todo al lado. Le pesqué la palita a la pie, no. ¿Y yo qué? Le pesqué en la cabeza. Jajajaja... ¡Jajaja! Ay! Lo desh stopped... Agarrando la cabeza. Un chatagando la casa en otra cosa... No, es mi piecito. Súltame. Pood na' madre lo que dijo mientras no, la agarra alta cabeza. Está todo bien. jaja, mi pidecito hay esueltame 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 oye, oye, Yura también se puede pintar como toda la piel del modelo por si acaso no me dejó fuck fuck si no me hubiese dejado lo hubiese hecho Ve a Ricardo Milos caer en el limbo del fitness Mira, están subiendo esto Súbala, súbala, súbala ¡Súbala, súbala, súbala! ¡Súbala, súbala! ¡Súbala, súbala! ¡Sigan subiendo esto! ¡Auxilio! ¡Estoy atacado! ¡El, el, el, help me! ¡Agarra la cabecita! ¡Qué huevo! No puedo subir, Vicky No puedo salir ¡Aguarra la cabecita! ¡Estoy atreciendo agarrable a mi casa, güey! ¡Estás agarrando, estás agarrando el piso! ¡Estás agarrando la pared! ¡No, me estás agarrando a mí! ¡No! ¡Puta madre! Ahora sí ¡Ahora sí, vamos! ¡Tire! Un poquito más para el lado, para el lado Para la izquierda, para la izquierda, para la izquierda ¡Exacto! ¡No! ¡Ahora, Lucas! ¡No! ¡Luca, espérate, Lucas! ¡No te voy a... ¡Suéltate! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que te saco! ¡Vamos! ¡Que te saco! ¡No salgo de aquí ni con oraciones! ¡Ah, f Господ! ¡Ay! ¡Tengo una idea! ¡Tengo una idea! Ya está. ¡Hagamos, Pia! ¡Hagamos peso en la otra! ¡Ya, ya sé! ¡Sí, ya sé! ¡Suelete arriba de eso! ¡Eheh! ¡Del culo! ¡Sácalo del culo! Sí, hay que ser peso. ¡Te digo la triggares! No baja, eso Final Final Eso mismo Ya listo Eso es Se tomó a Susa del culo Eso sí fue excursiado Ahí tiene que ir por la otra Hay que hacer peso aquí y ir por la otra Y ahora ven aquí Llegó Llegaste Lucas, llegaste ¿Qué tienes que hacer con eso? ¿Y el cubo qué tengo que hacer con esta weá? Hay un cubo Hay un cubo No, no sé ¿Hay algo al otro lado? ¿O hay vacío nomás? Creo que hay algo al otro lado Tiro el cubo para acá Hay que mover el cubo Hay que mover el cubo Bajen el ascensor Bajen el ascensor Subanse 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 al ascensor No seré el ascensor Subanse al ascensor ¿Vámonos? Ah, pía Pirate ¡Eso! ¿A la mesa no? ¿Por qué está saturado eso? El diablo El diablo wey quien suena se atirado a la mierda no seee pero por la concha Loro no puedo subir no no ya estaba tirando el culito a la carta se caí en el agua discarded sin kalo perdon cab отнош 它的 Lesslie el nombre de la lluvia está parada en el ascensor de pan a la manana Hay que llevar esa, entonces déjame ver, hay que llevar esta, este cubo para subir ahí arriba Ah, no la hago, sí Es el peso aquí entonces, que es el piso Así que yo, exactamente, que es el peso aquí Pia, en el otro proceso, ¿dónde está el Sousa? No, espera Frank, no lo saques O ya no sube más, no, ya no sube más Bueno, cabrón Mucho sí podría subir más Ponga, venga, venga otra persona aquí Ah, bueno, ya lo entendí Como ya había pasado demasiado rato, iba a editar esta weá y no funcionó Así que, ¿cómo se llamaba? Me quedé con esta weá ¿Qué es eso? ¿Qué eres? Buena pregunta Pero, recién... ¿Querá que hay que usar el cubo de peso? ¿Para subir todos para allá? Pero... lo que sí es... A ver, quieto, quieto, quieto Quieto, quieto, pues, pipe Saca una foto Oh, no Oh, no Oh, no What the fuck are you, weá Buena pregunta No, Sousa, no No, no, Sousa, no Pero, mire, por lo... No, pues, Sousa, ¿por qué lo tiraste? No, lo tiré... Por ahí no entra, weá ¿Puedes meterlo por dentro ahí? ¿Puedes meterlo por ahí? No, no entra Hoy descubrí que puedo cambiar el peinadito de la ropa de arriba No, no entra No sé si hay que meterlo por dentro de la weá Pásame el cubo Cuidado, sin botar la lava ¡Uff! ¿Te la ayuda? Es que se me olvidó Yo tomaré el otro cubo Dale, lo que estira me cubo Súbalo, súbalo, súbalo Cuidado No, mierda Está la weá De hecho, había que subirlo acá Para pasar para el otro lado Sí, sí, pues, el Sousa lo botó Súbalo, súbalo Déjame retroceder Dani, sale, por favor Por el amor de Jesucristo Ahí está No, Pipe ¡Sale! 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 ¡Fuchis! ¡Fara, fuera, fuera! Pipe, mírame, mírame Pipe, mírame ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas preguntas ¿Una yui? Eh... ¿U intento de yui? Un feto Un feto ¡Algo lo de la puntita! Un feto, po Un feto Cuidado Piensa que esta weála encontré en el workshop Y bueno Hoy descubrí que puedo cambiar el peinoro a un mono Y los metió Y los duwe Dale, Sousa, sube Pero lo descubrí Ahí está Saving No, 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 no ¡Pero concha de tu madre! ¡Suéltame, Pipe! ¡Why the fuck, me tienes que agarrar de la pierna, weón! Yo sé... Yo soy Ricardo Milos, pero porfavor De la pierna, de la entrepierna, ¿eh? No es que hasta el feto la yui le da ¡Qué tremendo paquete! a mi Caldo, por raíno Mi Caldo, por raíno, güey mi Caldo, por raíno, güey me llegaba a caer y voy a dar el cubo de esto por reírme Creo que hay que lanzar el cubo a la mierda para allí Se saco la mierda cuchillo Eeeh, que está sucediendo aquí No, no. Tranquilo, pep. Ay, 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 ay. Puta madre, que el Thunder Master sacó la chucha. A ver, quiero ver algo. Oye, Pepe, quiero verte un chucho. Eh, está Curseo, te lo advierto. Es la primera wave contra... A ver. Te lo advierto. ¿Qué pasó ahí? Eso es lo que pasa cuando la Dani quiere jugar luego. Llegué, Llegué. Eso van al otro lado, al otro lado. Van al contrapeso, van al contrapeso. Llegué. Oh, llega. Espera. Ah, ¿a dónde había que ir? Acá. ¿Qué pasa al otro lado? Ahí está. Ahí está. Pero no se preocupen. Llegar un... Una guerra tan bonita. Que me estáis. De repente cae del cielo. Ay. Porro. No. ¿Qué? Dale, Yura. Vamos. Grande, Yura. Tú puedes. Yura puede. Subas a esa weá. Oye, me agarré el plan. No lo caí. Adiós. No hay fácil. Fack. Yo veo que la Yura está como, uáááá. Volando por allá lejos, weá. Uff, se ve acá. Ahora hay que... Ahora hay que sacar el bloquecito. Yo creo que hay que quitar ese peso de ahí. Pero no la pueden quitar, po ¿Tú crees? No sé, no siento que se mueva Tiene como un calcetín pegó en la espalda, po Está pegado Está pegado de forma de traga Está pegado Vamos a ver Yo creo que tenemos que subirnos ahí Y pasar para la otra plataforma Luca, quédate Mucho auxilio ¿Cómo pasamos por otro lado? Creo que la Yura está colgada y al fondo O tal vez tiene que haberse subido más con la Yura en ese lado Quizás Pero Yura no puede ir a hacer un poquito de balance Para que gire esto por un lado por ejemplo Es que con alguien arriba no puedo Ahí llegó Yura Creo que tiene que llegar ya Pero Pipe, vola a la coche de tu hermana Qué wea La Yui dice que Quizás sí hay que sacar esto Pero no lo puedo cortar Ahí está Yura Ahí está Yura Bájate Tenía el calcetén de los kumis pegado en la espalda Bájate y Yura Bájate y Yura Bájate y Yura Y el sucedor no iba a ayudar Yura Bájese ahí a ver si guarda alla Ya pude la coche de tu hermana Pumar tu hermana No Y la pida puló para abajo adiós Mi hueá esta siendo como un trocito No 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 noooo Mi hueá esta siendo como un trocito Te golpeo contra la pared toma culia Suéltame cochino culia Límpiate la espalda Límpiate un calcetín y un pasado a mierda cabrón, mejor tírense ¿cómo quiere que me tire si este está guardándome? hijau de putt Uy, ¿le hagas buena para coger? no, asegura la yura también alguien vaya al otro lado ahora esto se puede mover tengo la yura Eh, pero si me sueltas sería más fácil, ¿no? Oh no, no se pueden mover Oh sí, se pueden mover Sí, sí se pueden, se había que moverlo Ahí está, ahora hay que subirnos acá, ¿no? En la plataforma Sí Uy ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Al agua! El pie pasó de largo, güey Ayúdeme a levantar esto, ayúdeme a levantar esto Pero para el otro lado, para el otro lado A la derecha, un chismado a la derecha ¿A la derecha? Exactamente Miren ¿Qué? Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Ñ Acá está No, pero en el otro lado, no, no, no... ¿Qué? No, 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 no... No, no, no... No, no, y ase... Me haces que no se lo hagan a usar. No, no, no... No, 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 no. Ahora voy a esperar que el pibe suba, porque se ha caído Es eso Es decaído No, 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 no No, no, no Si me caete, no te va a poder subir ¿Hare? ¿Te doy el reloj? Tírate nomas Ya vamos, tírate Fue, 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 fue Ja sujito Voy a ponerle aquí igual Oh no, no me ven el lavo Como mi 않고 Ya voy Ya, voy Pues empiezo la boca Tamp關 clairement Ya, se tiró, wey. ¿Qué hay que hacer? ¡Eso mismo! Que la... Que los tamaños que hay ya... Tendremos que movilizar arriba de la bola. Baja el palito, Dani, baja el palito. Uy, ¿qué pasa los dos? Ok, ya tengo. Miren la ayuda colgada. La perla tiene que avanzar para adelante. ¿Cómo estaba avanzando para adelante antes? Por los palos. Te agarraste la pelotita bien? Me quería agarrar de la pelota, pero no puedo. ¿Para dónde va la pelota? Para un lado, para hacia abajo. Para adelante, sí, por el compañero. ¡Oh! Agárrate la pelota, Yuvi, Yuvi, agárrate la pelota. Ahí viene. Agárrate. Un momento. Tranquila, me dejó. Ya se puede. Puta, no pude. No pude. Otra vez que me dices, la última vez que me dices como una palanca, me extraño. ¿Quién avanzó? ¿Quién logró avanzar? Yo. ¿Qué hiciste? El otro cubo. Lo conseguí. Ah, saltaste para acá, weón. Sí. Yo creo que está aquí terrible, callado. Hola, man. No, se va el metro. Se va el metro. Se va el metro. Se va el metro. No. 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 Ahora poner este... Esta plataforma en el otro. Sí, el mío. Ahí. No es mejor ponerlo acá, para cruzar. No. ¿Cruzar? O... ¿A dónde? No hay que poner... No hay que poner... ¿Por qué vamos a poner la playa si de ahí ya venimos? Yo creo que hay que... Yo creo que hay que avanzar para allá, para donde está esto la pelota. Sí, hay que ponerlo acá para poder pasar el cubo. Sí, sí. No, para allá no, para allá no. Al otro lado. Cuidado, cuidado. No, Dani, lo estás levantando. Espera, espera. Ahí salió. Wow, wow, wow. Ahí tienes que estar bien, ¿no? Sí. ¡Eh! 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 Se caieron dos personas encima, puh. ¡Eh! 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 Se cayó el tiro de la p... ¡Eh! 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 ¡Auxilio, cabrón! ¡Eh! 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 ¡Era esta bola ya va! Hay que ir para allá parece con la bola. ¿Ahí que... ¡Pero adentro a ver que te quiere? Sí, wey. Fájate que quieres... ¡Vamos a ir primero... ...al sauna! ¡No! ¡Pero por qué! Me hiciste pescarme de ti, weyon. El que di a saltar... Y me hiciste pescarme de ti, por la mierda. Pero si no te dicen... ¡Nada! Vayan por la pelotaaaa! ¡Noooooo! ¡Esta bola va por aquí... Esta bola va por aquí... ... por el vacío. Pia, tu pues Bueno, Pia Bye, Pia Hay que cruzar para allá Al verde, a lo verde, que está allá Allá hay que ir El Pipe ya quitó ¿Por qué quitaste la wea? No, pedazo de wea No, guay Pipe, ponle el cubo donde estaba Vos vieron hasta que la lluvia está conflujida Oh my god Pone el cubo donde estaba Saco pelota Pipe, wea Pero, pero, wea, baja el palo Bájalo, paquete Hay que ponga el cubo aquí Levantalo un poco más, vos usa ¿Cómo vamos a estar para allá? Ahí Oye, el Frank está feca No, me caí Ah, no, no Ah, fuck ¿Y cómo lo, entonces cómo lo hacemos Para saltar con el Polo verde, ¿viste polo verde o no? Sí, lo logré cuando la abuela me Me impulsó, pero Nunca más Ay, no No, pero Pipe, wea Acelerator regular Acelerator Espera, tú dices que esa bola hay que pasarla por ese pasadizo No, uno tiene que ir allá O sea, allá está lo que sigue Pero el problema es que por allá lo que está el vacío Tenemos que ver una forma de saltar a lo verde a lo mejor Saltar esa zona allá Alguna forma Oh, ok Ok, ya yo entiendo Ok, ya yo entiendo Ay, no, no Pero, pero, pero No, ¿por qué lo corriste? Oh, mira el look ahí ¿Me logró? Ya yo entiendo Deja que caiga la bola Pero le ayuda colgando Ah, tienes que pararte sobre la bola, wea Lo logró Lo logró Ya, matense, matense, matense Bueno, caigo sobre el palo, wea Y me cae la pie encima Me quebró toda la espalda Pipe, suéltame Pipe, suéltame Suéltame Suéltame, hijo Hijo de perro Suéltame Ayúdame Pues ayuda Ayúdame Ayúdame Suéltame Suéltame Pipe Ayúdame Ayúdame Se va agarrando el pipe Se va agarrando el pipe Se va agarrando el pipe No, ayúdame ¿Pero por qué me estás tirando? Me tiran Loco, ayúdame Vengamo, vengamo Loco, ayúdame No hay Ayúdame Ayúdame, ayúdame 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 No Hijo de perra, weyú Ojo de perra Ya, así se separan Hijo de la luz No, no No, no No, no No, no No Ojo de perra No Gracias Vengamo, vengamo. Qué suce salto y le puso todo el paquete en la cara esta la Jura vuelve como... Qué suce y le llena... Me he aprovechado Es una en mi casa, así que igual no tiene paquete No se me había aprovechado Y la Jura se quedó agarrada de la pared así como... Y aquí no me mueven No, Jura, Jura... Tiene Sinter, tiene trauma ahora ... Bueno Es que va a matar otra, bueno, ya va a pasar, o qué? Tiene agarrada el seguro Curseada El diablo Ya, escopete más tu mapa Para poder trabajar la magia Yo creo que es aquí No, por ahí no Ayuda, ayuda Para suelta Suéltala, enfermo mental Suéltala Suelta tú primero la ayuda Suéltame, Pipe, suéltame Suéltame, saca pelota, suéltame Yeah, sí, sí, sí Bueno, el Pipe ve estos player models de femenino, güey, y pierda la cabeza la pepa esta agarrando tambien porque esta tratando de controlar sueltame pibe sueltame weon le estan haciendo el mazo cuarteto weon sueltame weon ya porque hay que pasar el nivel quiero trabajar sueltame ahi como pasamos para alla? pregunta seria ese palo no pasa por alla oh big brain eeeh poner este palo aqui arriba cantando hacia el otro lado mi show eeeh ya me voy a necesitar realmente levantalo dale del otro lado subalo subalo wei 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 oh consegui esto miren eeeh 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 me asustaron elaa elaa que alguien agarra la puntita no se yura pipe tu no pipe tu no por decisio metete yura metete eso ahora hay alguien puede sacar este cubo aca por favor lo saquen lo saquen por asking how about you? what are you feeling today? se mueve se mueve miren miren el caro se mueve hay que quito se cubo o no? ah no no déjalo ahí eeeh 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 kill yourself y ven paca ay bombisa ay que malvero a donde pude que ir ahora lleveme estamos tratando de ver y se está agarrando a la gente y no diga a la hora eh falta una altura hay de huella un momento i'm making something a surprise for you all of you viewers como eres esta wea i'm gonna do a premiere stream soon oh i think i'm gonna finish the thing in a few days yes ah ah i hope you are gonna like it i'm really liking so far ah 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 no uy ay que hasta te llegaron no bueno si ay Oh no Nice Nice Gally, what are you doing? I want to go No Esto tiene que saltar A ver, tengo una idea Um Tengo el cubito aquí Eso Ahora, go Susa, go Go Susa, go No Pipi, no la cague aquí Pero me sale No ¿Pero hay que hacer un puente? Creo que sí Intentemos No va a llegar Muy corto No, no va a llegar Ah Aquí a la derecha Sí, aquí a la derecha Igual se ve cortito ¿Quién cayó? ¿Quién cayó? Te vi que la llora voló a la mierda Espérate Gally, espérate Gally, dale Guay Jajajaja Oh Y me tiré No, no Aguanta Espera Ya Eso, Pipi Agárralo, agárralo, agárralo por dentro No Listo cabrón No, primo No 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 Ok, bueno No tengo llora, suéltate Suéltate llora, suéltate Oh, ya Oigan, cabrón, cabrón, cabrón Ah, pida, 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 sorry Ah Alguien se tiene que subir a esta weá Mmm A ver, espera Espera, espera, espera Eso sí que hay que levantarla hacia arriba Y así llegamos al cubito Al cubito minúsculo Que alguien se suba Que alguien se suba Al otro extremo Al otro extremo Pipe, por favor, no me la caguí ahora No me la caguí ahora Permiso Au, 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 no Ahí sí Ya No, pues Pipe, weón, bajate Si es uno solo, pues, weón Puta madre Ahí está la yure Ya, ok Necesito que alguien más me ayude aquí agarrando el palito, weón Susa Estamos pesos aquí ¿A dónde lo vamos a llevar? Para poder levantarlo Y una pregunta ¿A dónde lo vamos a llevar? Ah, esa es la loca Pero lo que pasa es que va a estar chocando este palo aquí Corta un poco, weón Es del otro lado Tenemos que hacerlo del otro lado Tenemos que hacerlo del otro lado Aunque también va a chocar con esta Con esa madera Si, va a chocar con esa madera Si, va a chocar con esa madera Ah, suéltalo, suéltalo, suéltalo ahora No Ah, espera, espera, espera No, Yura Hubieras quedado parada Ok, súbalo, súbalo, súbalo Eso Yura Agárrate Eso, agárrate, agárrate Ahora, suéltalo tú Susa Y ahora, muévelo, Yura, muévelo, Yura Si Eh, bataste el cubo Ahora... No, no lo sueltes No lo sueltes Espera, que varios más se agarren De la parte donde está agarrada la Yura Pero yo les digo en qué momento Que tengo una idea Tengo una idea ya Vamos, todavía Agárrense, agárrense, agárrense ¿Vas agarrar? Tengo el pelo Si Si Au, au Ya Ahora Puta madre Dani O te sueltas tú, me suelto yo ¿Qué hacemos? Me lo suelto yo ya Ahora sí, suéltate, Lucas También Pero es que después ¿Cómo vamos a poder usarlo? Mira, que si suéltate Ah Exacto Muévalo, muévalo Muévalo, muévalo Muévalo, se acá, se acá, se acá Hacia donde estoy yo Hacia... Hacia el otro lado, pues, weón ¿Dónde está la Yui? No, 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 no Para el otro lado No, 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 no Para el otro lado Para el otro lado, para el otro lado Para el otro lado, para el otro lado Eso Eso Que vaya girando Ya Que siga girando Ponlo un poquito Siga girando Ahí tapa con el... Con el árbol Ahí nomás, cabrú Pero ahí tal vez se podría... Ahí está Dejenlo ahí, déjenlo ahí, déjenlo ahí Dejenlo ahí, déjenlo ahí Dejenlo ahí, déjenlo ahí No, déjenlo ahí, déjenlo ahí Dejenlo ahí, déjenlo ahí Ahí, déjenlo ahí, en esa parte Sueltenlo Sueltenlo Mira Porque acá Ahora alguien se puede subir Y ir a buscar el cubo Fíjense Ahora sí, se ponga mi cubito nomás Para saltar encima Ok, Frank, bájalo, yo me subo Espérate, espérate, espérate Que me está poniendo cubito Espera Mira, ves que en la pared Ves que en CPL hay como un sacado Párate ahí Ahí está Ahí está Ocha, pero chicas De a uno, a una Una persona De agua, por favor Eh, Yuri Estás agarrada de abajo Tienes que agarrarte del laito De lo grave De lo grave No, me agarré debajo de uno Hay que bajarlo un poquito más Yo diría Eso intento Vete Hola, Somber, ¿cómo está? ¿Cómo fue? Un cubito Voy a intentar saltar el cubito Agárralo, agárralo Agarra palito Ahí va, ahí va, ahí va Tengo una idea Cuántalo, levanto Máximo Ahora sí Bien, bien Pipe, Pipe Por la chucha, Pipe No, suéltame Pipe, suéltame Hola, conchito madre, por Pipe No, hueón Bajen la hueá de plataforma Bajen la hueá de plataforma Espéjate, espéjate Que Susa se cayó Me caí, me caí A ver Ver Cipe, contrólate por la reputa Dale Suéltalo, suéltalo Ahí está Casi llego a regar domino, casi llego a regar domino Saltando uno llega si una vez Si Espera que alguien se agarre de mi, que alguien se agarre de mi que esta guapa baje mas Un momento Luca, estoy subiendo yo, estoy subiendo yo Susa, Susa suelte esa wea por favor Estoy subiendo, ay no se tire en encima mio por favor Manténlo ahí, manténlo ahí Sueltame Suelte esa wea Suelte esa wea Se ha mantenido Ahí se subió, ahí se subió Ahí se subió, solamente uno arriba Pero, es uno por hueón, no de dos Chorra ahí, chorra No lo agregue Tengo el cubito Tengo el cubito Listo, tengo el cubito Tengo el cubito Tenemos el cubito chiquito Cubito de un culo Tirarlo al vacio No, no lo agregue No me agregue, no se No, no lo agregue no se No, no los tiran al vacio Nipe por favor, no los tiras al vacio Era broma weón, no te pongas ahí tonto Ok, cabrón me voy a dar unos segundos de silencio que canje me van a Arara Ah, la tengo Arara Gracias Ya, prosigan A ver, hay que subirse a esta hueá de acá Bueno, aquí hay un palo Hay una tabla Hay una Yui Hay una Yui Gracias, Ulises Gracias Si lo agarras me ayudas Si lo agarras me ayudas Wow, what the Freak Au Puta madre ¿Qué pasa que tambalee tanto, loco? Oh, cayó otro palo Chocamos Si Por ahí Se puede, le fucking go What the No Bro Acá hay otro palo Pasaron cagando, la puta madre Hay mucho palo arriba, de hecho Están cayendo más palos, así que Ayer me llevaron esto para allá Bro, what the fuck ¿Qué está pasando ahí? Bro, what the fuck Corazón solamente de Eren, por favor Ricardo ¿Qué le están dando como acá? Jajaja Pero una consulta Oh no Oh no ¿Qué pasa? ¿Qué consulta? ¿Qué consulta? Eh Oh no, se ve muy mal Dicen que las taras no son necesarias Les iba a preguntar si alguien se podía subir a la plataforma Que nos acabamos de subir Oh, llegó la ayuda ¿Qué? Ahí llegó la ayuda ¿Qué? Oh, la ayuda llegó Necesito un más pez ¿Tengo que comer? Saltando Eso De aquí Estoy intentando llegar Están llegando A ver A ver Y ahí Mierda ¿Saltaste el pilar? Ese que para allá no es Dicen ¿Para dónde están? ¿Es por donde estoy tratando de ir? ¿Me pueden agarrar la cabecita? Pía, 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 pía ¿Me pueden agarrar la cabecita, please? ¿Es el anterior puzzle? ¿Puede? Nooo ¿Sí, lo hicimos en la anterior? Thank you Sí, la cuestión es que estoy tratando de subir para allá y para arriba En esta parte donde... Acá Encima de esta cuestión y después saltar... ¡Deeeee! ¿Vas a necesitar más gente, puhue? Esa parte puede ir al inicio, lo están diciendo, no están viendo ustedes, cabrón ¿Dónde está el pepe? Es para allá, exacto, no sé, para allá Sí, es para allá ¿Cómo vamos? ¿Para allá? ¿Para dónde? Para allá A ver, tengo una idea Para allá, para allí, para yo, para allá Mira, estamos nosotros Mira, estamos nosotros Chicas, agárrense de, por favor, esto de la plataforma, agárrenla ¿Ya? Agárrense de las manos, ok Sosténganla, agárrenla de los lados, no es necesario que se suban ¿Ya? Y me agarro la Dani ¡Pipe, weón! Por la concha de la lora, weón Deja que el idioma se suba Pero está real, Pipe, ya, está bien, es Pipe, de hecho, está bien afirmado Sí Hay que usar los cubos como alcalera Pero que más gente se suba, por favor Ah, dale, dale, Pipe, sube Más gente, más gente Simplemente Y si simplemente lo bajamos y le tiramos los cubos ¿Verdad que se ve muy mal? Pipe, escúchame Por la re concha de tu madre, escúchame, por favor, weón Deja de hacerme enojar Agárrense de la plataforma por los lados, weón Ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo Por último, agárrenle las patas a los weón que están publicados, weón Ya, agárrenme el poto, me Pipe, pero por favor Ayúdame, 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 levanta este cubo y ayúdame Hola, por favor, ayúdame con la buena plataforma Vamos agarrando, todo, venga, agárrense de todos Agárrenle el chipe Agárrenme, agárrenme, agárrenme mi trasero, no sé, agárrenme Vamos, vamos, agárrenme, agárrenme Agárrenme, agárrenme Agárrenme el Frank, por favor Agárrenme el Frank Agárrenme mis pectorales pintados Ahora, por favor, vayanse moviendo, vayanse moviendo, vayanse moviendo Para el lado, hacia tu lado, hacia tu lado, hacia tu lado, ¿dónde está la ayuda? ¿Dónde está la ayuda? Sí, sí, sí Vale, vale Ahí Vayanse, muéranse, muéranse, más, 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 por favor Estamos intentándolo, estamos intentándolo Ah, se le quedó atascado el palo No, pero se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo Se está moviendo, se está moviendo, se está moviendo Ahí, sí, sí, sí Ye, 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 más peso, más peso Susa, anda a llevar a los cabros, weón No, venga, ahí, ahí Listo, vamos, vamos Venga, no va a subir Pero también depende de dónde estés, estés balanceando tú Espérate, espérate un poco, suéltame un poco Pero si yo no me estoy balanceando, estoy en arrojado Ahí sí Ya No, 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 pero para el otro lado Vamos, hay que ir para allá Elevanme, ¿para dónde hay que ir? Hacia acá Ya, me estoy esperando que me metan Me suben sobre esta hueá de aquí que está al frente mío Y así yo puedo soltar para allá Ah, dale, dale, dale No sé, vamos Ese es todo el fucking plan Ah, por ahí, por ahí, por ahí Pero voy a explicarnos eso antes, por lo menos Para entender que yo dejé que... Pensé que con darle una cuanta dirección ya vine a entender No, en el hecho no Vamos, vamos Susan, ¿puedes ir a ayudar a los cabros, por favor? Joder Al fin, la concha, la nutria, hueón No, no, no No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Yo quiero cortar la pija, hueón No, eso se la corte Seguro Eso quería hacer por la mierda, hueón Yo creo que no puedo Yo soy el señor del principio, la puta madre No hay mucho Adiós Vos tampoco expliqué, hueás, Pipe, así que ya te callamos ¡Vol, es un oreño, hueón! ¡Solete el culo! ¡Puta madre! ¡Hueón, te hablo mejor que un puta santa guía! ¡No chúpala, hueón! ¡Aaah! ¡Me caigo! ¡Ay! 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 ¡Habla mejor que vos, hueón! ¡Todo el mundo me cae encima! Dicen que hay dos caminos para el final Two way One end Está bien ¿Que ir para arriba? Tenemos que hacer un puente Un puente ¿Cómo hacemos puente? Tal vez si bajamos un ladito Para arriba Un puente para hacer el palito Está agarrando el palo Está agarrando el piso Cuidado que la ayuda anda con un palo No alcanza a agarrarle eso Porque la Yura tiene unos brazos más musculosos que los míos Son bonitos Opi También quiero agarrarme de eso, no alcanza Es que la Yura comía Comía espinacas chiquititas No alcanzamos a Abacarnos de eso, tío Tengo el palo Tengo el palo Tengo el palo Tengo el palo No lo boten No lo boten Boquen 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 Ahí se va ¿Cómo se mueve? Ahí lo agarraste, Frank Ahí lo agarraste con una mano Eso, eso, eso Creo que tiene que hacer lo contrario Lo contrario No, no, pero traque, traque, traque Ahí bajo de un lado Ahí bajo de un lado Ahí bajo de un lado ¿Podemos subir? ¡Uy! ¡Pero por la concha, morocita! ¡Ahora sí! ¡Vengan acá, vengan acá! Ahí viene Ahí viene, que me agarro ¡Que me agarro! ¡Que me agarro! De hecho, la idea es bastante simple Ah, ya sé Hay que hacer que el palo llegue para acá Y cuando esté aquí Exacto Pasa el palo, bro Espérate ¡Ah! 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 ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ah! 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 Ahí viene, hay que trancarlo abajo, güey Sí, no hay otro palo por allá ¡Hay que trancarlo! ¡Sí! ¡Hay que trancarlo arriba! ¡Hay que trancarlo abajo! Hay que trancarlo arriba, de hecho Hay que trancarlo arriba, pibe Porque es la única forma de poder subir Espérate, Frank Un momento, un momento, un momento Se tranca acá Arriba Mira, mira, ven a se trancar Hay que trancarlo arriba Hay que trancarlo arriba, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque si nos vamos caminando para allá Si lo trancáis por abajo Vamos a pasar de largo otra vez ¿Qué pasó cagando, güey? Yo ¡Ay, Dios! Mira, aquí salió del puente Susa sale del puente Hay que... ¿De dónde va a tener el puente? Mira, ¿qué más espero yo con que aquí trancarlo abajo? Mira, va a estar haciendo peso Eh... Tendríamos que hacer peso aquí En esta parte de aquí abajo Y después Uno que vaya por arriba ¡Fuck! Mira Espérate, pibe Veo al Lucas ahí Me cago en la puntita ¡Ah! ¡Oh! ¡Buena! Lo agarraron ¿La agarraron? Agárralo, agárralo Que cruce, exacto Cruce, cruce, cruce Eso, eso, eso Anda a buscar el palo, güey Es una guaga Ocupa la cabeza, por favor No, listo, listo, listo Nos vimos Hasta la vista Pero, ¿por qué tan apresurado era para ir a buscar el palo? Yo tengo el otro palo aquí Ya no te sirve de nada Ya que pasamos Me llevo el palo, entonces Puta nada ¿Qué hay que hacer? And... Iода Ay, cuatro, no hay la barrera aquí Mira hay que pasar por acá Súbanse en la solución de ahí Súbanse Súbanse Stop La ten Las est��도 Están avistonando la lluvia Llegamos a la salida ¡Es la salida! ¡Vamos! Vaya, you should call Bro ¡Hoy! Bro, what the? ¡Cochetume! Ah, pero este mapa ya lo pasamos Ajá Ah, sí Coge otro pozo Hola cabrón, ¿cómo están? No sé, si queréis lo dejamos hasta acá o cogemos otro Dale ¿No que ustedes iban a continuar magia? Sí, queremos continuar la magia A ver, doy Exacto Dale igual ya Descansemos un ratito Hoy día era supuestamente un stream cortito nomás, así que está bien No Sí Sí Ok Ok Gracias a todos por venir a este stream cortito Bye Solamente como un universito y a seguir trabajando Gracias Gracias Descansen Tomen agüita No 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 Chau ¡Chao! ¡Ay, hoyo, ay ooo! ¡Ay ooo! Buenas noches! mail O